Voy a estar muy pendiente del chat, por si tienen preguntas, entonces yo las anoto y se las doy más tardecito al conferencista. Les estaré pasando el enlace de la asistencia para que por favor lo vayan llenando. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al profesor Oscar Andrés Álvarez Ríos. Él es enfermero, especialista en administración en salud, candidato a magíster en enfermería, estudiante de derecho y aspirante especialista en seguridad social. Hoy nos trae la conferencia titulada Evolución Legal de la Enfermería en Colombia. Entonces, nada, sea bienvenido. Muchísimas gracias por la asistencia y arranquemos. Oscar, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Sí, perfecto. Se lo está escuchando. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, sí, lo estoy escuchando muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para empezar con ustedes. Pues teniendo acá algunos temas técnicos, les tenía pues unas... ...como para irnos guiando un poquito en el conversatorio, mientras trato de ver qué más va a ir dando inicio. Bueno, contándoles, pues primero que todo el tema... Otra profesión siempre va a estar... ...por el... ...siempre vamos a tener como profesión... ...para irnos a unas leyes... ...y es... ...presente. No es que yo solo... ...pero... ...desligué... ...response... ...de las normas que me están... ...y muchas veces nosotros como profesionales de enfermería, pues nos olvidamos un peso. Nos olvidamos que nosotros tenemos que dar cumplimiento a unas leyes de la República. Cuando nosotros somos reconocidos por un gobierno... ...profesionales y tenemos una leyes de la República, pues con eso también vienen unas... ...y yo como profesional voy a tener... ...esto es algo... ...qué pena Oscar, no, no se le escucha. ...está cortando. No, se le... ...cuatro que son... ...leyes que actualmente nos están... ...resistiendo. Oscar... No se le está escuchando. No, fue que como que se le cayó la señal. ...un momento histórico impor. Ok. Ahí me... ...y fue de pronto que un... ...buena. ¿Me escuchan ahí mejor o no? Sí, ahí sí. Ah, bueno, una leyes. Acá estamos entonces ya, pues me tocó desde el celular, ¿cierto? Bueno, entonces, como les venía contando, todo el tema de cómo nacieron las leyes en la enfermería no fue algo que apareció de la nada, ¿cierto? Eso no fue algo que simplemente hubieran dicho los congresistas en Colombia, ve, la enfermería es muy importante, hagámosles una ley. No, esto tiene un trasllegar histórico, esto tiene unos momentos históricos bien importantes, que es lo que yo quiero mostrarles a ustedes en este momento, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo primero a lo que vamos a ir, entonces, es a un momento histórico importante y es cómo comenzó la enfermería en el mundo. Entonces, recordemos que la enfermería en el mundo comenzó con Florence Nighting, ¿cierto? Porque ella fue la precursora de la enfermería, gracias a ella es que tenemos la enfermería moderna como la conocemos en estos momentos, gracias a Florence Nighting, ¿sí? Entonces, hacia el año de 1860, Florence Nighting fundó en Londres o inició con la primera escuela de enfermería en el mundo, ¿sí? La primera escuela de enfermería que tenía como fin, pues, obviamente, que los enfermeros tuviéramos como tal un aprendizaje, ¿cierto? Que fuera delegado el aprendizaje y que no fuera empírico. Con ella comenzó todo hacia el año de 1860, que comenzó con su primera escuela. Pero entonces, ya en América Latina, hacia el año de 1885 aproximadamente, comenzamos con la primera escuela de enfermería que se conoció en Latinoamérica, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y cinco años después, abrió la segunda escuela de enfermería en América Latina, también en la ciudad de Buenos Aires. En Cuba, en el año 1900, comenzó una escuela de enfermería, pues, que no era, digamos, profesional, sino, pues, más técnica que otra cosa. Y en Chile, hacia el año de 1902, comenzó otra escuela de enfermería. Esto es importante que lo tengamos claro, porque esto es un antecedente, pues, que ustedes se den cuenta que hemos pasado por un devenir histórico para llegar al momento en el que estamos ahora. En Colombia, ¿qué pasó puntualmente en Colombia? Hacia el año 1857 aproximadamente, llegó por primera vez una congregación de religiosas francesas, que son las hermanas de la presentación, llegaron a Bogotá a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, y ellas, pues, eran enfermeras empíricas, comenzaron a trabajar en hospitales. De una forma muy empírica, comenzaron a trabajar la enfermería. En 1906, posteriormente a esto, se conoce, o sea, inicio a la primera escuela de enfermería que hubo en Colombia. Que fue en la ciudad de Cartagena. Y posteriormente, en 1920, es donde ya, por fin, la enfermería se profesionaliza en Colombia con la Universidad Nacional. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, un grupo de médicos, lo que hizo fue unirse con estas hermanas de la congregación de las hermanas de la presentación. Y en compañía con la Universidad Nacional, fundaron dentro de la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, que es lo que, pues, actualmente conocemos hasta el día de hoy, ya como la primera escuela que profesionalizó la enfermería en Colombia. Estamos hablando del año de 1920. Y desde 1920, que comenzó la primera carrera profesional con la Universidad Nacional, hasta hoy, 2020, pues, hemos tenido un trascender histórico importante en cuanto a legislación. Yo quiero que nos vayamos un poquito a un contexto internacional antes de meternos a Colombia y a ese contexto histórico, porque internacionalmente han pasado cosas muy interesantes y cosas muy importantes, que es bueno que tengamos conocimiento de ellas. La primera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año de 1948. Cuando nosotros estamos hablando que en el año de 1948 comenzamos con todo el tema de Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos que tener claro que aquí iniciamos con algo bien importante. Y es que a partir de este momento dijeron, bueno, vamos a hacer una declaración con unos derechos que sean iguales y transversales para todas las personas. Y a partir de 1948, obviamente, esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue que ya al día siguiente de la declaración esto se comenzó a instaurar y comenzó a hacerse así. No, hemos pasado por un devenir histórico, ¿cierto? Pero entonces pasaron cosas importantes y una de ellas fue precisamente que ellos dijeron, vengan, los hombres y las mujeres somos iguales, ¿sí? No hay diferencias entre hombres y mujeres. Todos los hombres y las mujeres somos iguales. Y otra cosa importante fue decir, todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, ¿cierto? La ley se va a hacer tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque anteriormente yo creo que es importante, pues, saber o conocer que las leyes estaban diferenciadas. Ustedes saben, por ejemplo, que había leyes que todo estaba centralizado en el hombre. Entonces el hombre era el que tenía todos los derechos, la mujer no los tenía, la mujer no podía votar, la mujer no podía elegir con quién casarse, la mujer no podía tener los derechos que hoy en día tiene. Todos los derechos eran para los hombres, la mujer era casi que un objeto que dependía del hombre, ¿cierto? Entonces, esta declaración universal fue muy importante. ¿Por qué? Bien, no sé si de pronto ahí ustedes están viendo mi pantalla. Sí, sí se está viendo. Yo les voy a hablar por acá por el celular y les comparto pantalla desde el computador como para ir ahí sorteando un poquito las dificultades. Entonces, como les venía contando, se dio esta igualdad ante la ley de decir, venga, todas las personas somos iguales, independientemente que usted sea blanco, negro, hombre, mujer, niño, adulto, todas las personas vamos a tener igualdad ante la ley. Otra cosa importante es que la declaración universal determinó el derecho al trabajo. Dijo que todas las personas tenemos derecho al trabajo, porque recuerden que anteriormente era la esclavitud, la servidumbre y demás, ¿sí? Y nos determinó que también teníamos un derecho al descanso. Y esto fue también un hito muy importante dentro de todo este tema que tiene que ver, pues, con esta evolución histórica en el mundo. Hablando también a nivel internacional, hay un hito histórico importantísimo para la enfermería, y es cuál. Hacia el año de 1977, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que ha tenido una relevancia mundial importantísima, y ya les voy a contar por qué. La Organización Internacional del Trabajo es una organización que cuenta con 187 estados miembros, ¿sí? Esos 187 estados miembros, de entre ellos, y lo que hace la Organización Internacional del Trabajo es dar algunos lineamientos o directrices para que esos países que hacen parte de la Organización Internacional del Trabajo, pues, la acaten y la integren a sus normas o a sus leyes internas, ¿cierto? Lo integren a su ordenamiento jurídico. Y gracias a la Organización Internacional del Trabajo se han dado unos avances importantísimos, por ejemplo, permitió todo el tema de sindicatos, permitió eliminar la esclavitud, reguló todo el tema de trabajo infantil, pero adicionalmente a eso, la Organización Internacional del Trabajo ha tenido algo muy importante, una función bien importante, que ha sido con la mujer. Miren, la Organización Internacional del Trabajo en el año 1977, les estoy hablando de hace 43 años, ¿cierto? Ya cumplió 43 años. Realizó el convenio número 149 y es un convenio único y exclusivo para enfermería. Nosotros tenemos un convenio de la OIT que es única y exclusivamente para enfermería. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se realizó este convenio? Pues, obviamente, ustedes saben que nosotros los hombres hemos incursionado en la enfermería hace muy poco. La enfermería siempre ha sido una profesión mayoritariamente femenina, ¿sí? Ha sido una profesión que ha sido manejada por mujeres desde siempre. Y esto es importante reconocerlo, ¿por qué? Porque los derechos que como enfermeros tenemos hoy los hemos ganado gracias a esas mujeres que se han agremiado, que se han organizado y que han logrado que nosotros tengamos lo que tenemos hoy. 149 de la OIT, ¿qué pasó? ¿Cuál es la relevancia? Y aquí no solamente vamos a hablar del tema de derechos como profesionales de enfermería, sino también de la relevancia que tiene la mujer dentro de este trabajo. Porque hablar del profesional de enfermería a la luz de este convenio de la OIT es hablar también de género. Los hombres solamente... En el 2015 hubo un estudio que decía que los hombres somos solamente el 16% de los profesionales de enfermería. El resto, el 84% restante son mujeres. Y hay un estudio aún más reciente, del año 2018, que dice que solamente el 11% de los profesionales de enfermería somos hombres. El 89% restante son mujeres. Entonces, miren que cuando nosotros estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente de que sean derechos para enfermeros, sino también estamos hablando de género y estamos hablando de las mujeres. ¿Sí? El número de enfermeras era mínimo y era una profesión que estaba relacionada solamente con cuidados de una mujer, ¿cierto? Y en ese entonces había mucha discriminación hacia la mujer. Si hoy en día todavía en algunos casos se ve, pues en ese entonces era mucho peor la discriminación hacia la mujer. Es por eso que la enfermería tiene un salario menor que otras profesiones de la salud, incluso la medicina. A pesar que nosotros no somos subordinados de los médicos, pues la enfermería sí tiene un salario mucho menor. Incluso mucho menor a veces en algunas instituciones que fisioterapeutas y terapeutas respiratorios, a pesar que tenemos unas jornadas laborales más largas, más pesadas, es un trabajo mal remunerado. Y ustedes se han preguntado alguna vez por qué la enfermería es mal remunerada. Pues simple y sencillo, porque la enfermería ha sido un trabajo de mujeres. Y las mujeres siempre han tenido un salario inferior al de los hombres, porque los derechos de los hombres hasta hace muy poco siempre habían estado por encima de los de las mujeres. Entonces lo que hizo este convenio fue buscar primero enaltecer el trabajo de la mujer y segundo que la enfermería tuviera un auge mayor. ¿Por qué? Porque había muy pocos enfermeros para la población mundial. Entonces ellos dijeron, venga, la enfermería es una profesión bien importante. Aparte que la están ejerciendo mujeres y debemos enaltecerlas, pues tenemos que hacer algo para que las enfermeras se animen o las personas se animen. Primero a estudiar más enfermería y segundo que las retengamos, que las enfermeras que ya tenemos no se nos vayan. Y entonces apareció este convenio 149 de la OIT con su respectiva recomendación. Siempre que sale un convenio, sale la recomendación. ¿Y qué es la recomendación? Que la OIT le dice a los países miembros, mire, este es el convenio, nosotros recomendamos que ustedes lo apliquen de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué buscaba este convenio? Buscaba favorecer la educación de los enfermeros y de las enfermeras en ese entonces, ¿cierto? Que tuvieran una formación previa, o sea, es decir, de un pregrado mucho más adecuada. Pero adicionalmente que tuviéramos unas condiciones de empleo mucho mejores, una mejor remuneración y que pudiéramos hacer carrera. ¿Cuántos de ustedes no han notado que por mucho que nosotros tengamos especialización, que por mucho que nosotros tengamos maestría, que por mucho que nosotros tengamos doctorado, seguimos ganando el mismo salario, deben ganar el mismo salario que si fuéramos profesionales, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre se ha relacionado la enfermería con una condición inferior. Entonces lo que buscaba este convenio era eso. Primero que tuviéramos una remuneración adecuada. Obviamente cada país es quien lo determina, ellos no dicen cuánto, pero que tuviéramos una remuneración adecuada. Que contáramos con unas horas de trabajo, que tuviéramos unas horas de descanso ya determinadas, que no sobrepasáramos la jornada laboral que siempre hemos tenido o que cualquier trabajador tiene. Que tuviéramos un periodo vacacional anual importante y fuera de eso que tuviéramos acceso a la protección social, al pago de salud, al pago de pensiones y demás. Que tuviésemos oportunidades de escalafonar, oportunidades de tener una educación continuada. Lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántas veces en un hospital trabajamos y vamos a pedir permiso porque queremos especializarnos? Y nos dicen no, ¿cierto? No puede ir a especializarse, no puede ir a estudiar. Entonces esto es algo también que es importante por este convenio, por eso. Que tuviéramos una organización de trabajo, que pudiéramos hacer parte de las decisiones que tuvieran que ver con enfermería, que pudiéramos determinar nuestro personal auxiliar, que pudiéramos determinar participar más en los servicios de salud, ¿sí? Y que pudiéramos hacer una carrera, obviamente, que si usted lleva muchos años en una institución, pues venga, usted va a tener un salario mayor, usted va a tener la oportunidad de escalafonar, ¿cierto? Y eso no ha pasado. Y les cuento por qué no ha pasado si ustedes dirán, pues estamos hablando desde hace 44 años, 43 años, ¿por qué esto no ha pasado? Sencillo, porque Colombia no ha querido ratificar este convenio. A pesar de que Colombia, por ser un Estado miembro de la OIT, estaría en la obligación de ratificar este convenio, Colombia no lo ha querido ratificar. De 187 países que hacen parte de la OIT, solamente 36 países han ratificado este convenio. Y de Latinoamérica, solamente 4 países que no han tenido una historia importante, o un reconocimiento importante en la enfermería, lo han ratificado. En Latinoamérica, ¿quiénes lo han ratificado? Ecuador, Uruguay, Guatemala y, se me escapa uno, y Venezuela. Estos 4 países que, a pesar que no han tenido una historia, digamoslo, muy trascendental en cuanto a enfermería, ellos ratificaron el convenio. Ecuador, Uruguay, el momento más feliz y más tranquilo, debe ser cuando yo estoy en el derecho. Ah, bueno, listo. Venga, después me voy a irte rapidito. Perdón, un momento. Por favor, fuera de cerrar los micrófonos. Bueno, y solamente estos 4 países en Latinoamérica han ratificado este convenio. ¿Sí? No ha habido un interés político realmente por hacerlo. Han pasado 4 proyectos de ley. En estos momentos, o sea, en el 2019, pasaron el quinto proyecto de ley, buscando ratificar este convenio. Y el Congreso de la República siempre ha dicho que no y lo archiva. ¿Cuál ha sido la justificación? Ellos dicen, no, pero es que no le vamos a dar diferenciaciones a los enfermeros, porque es que tenemos un código sustantivo de trabajo que rige para todos los trabajadores, entre ellos los enfermeros. Entonces, ¿para qué vamos a crear una ley específica para enfermería si ellos por ley van a tener sus descansos, sus vacaciones y demás? Pero la realidad en la que nos enfrentamos es otra. Sabemos que estamos por prestación de servicios, sabemos que excedemos jornadas laborales, sabemos que a veces ni siquiera vacaciones tenemos, que no nos pagan horas extras, ¿sí? Pero el Congreso dice que hay una ley, que es el código sustantivo de trabajo, pues que ya es para todos los trabajadores y que hay incluso ya enfermería y no lo ha querido hacer. La última que se presentó fue el año pasado, la presentó Juan Luis Castro, es un senador, él presentó un proyecto de ley en enfermería que busca, pues, digamos, regular o legalizar todo el tema de los cuidados y hay un articulado que menciona esto, incluso le está proponiendo que los enfermeros, debido al riesgo psicosocial que se manejan en el interior de las clínicas, tengamos dos jornadas vacacionales al año, que no ganemos menos de tres salarios mínimos, ¿sí? Hay unos mínimos que él está estableciendo allí, que en el 2019 él pasó, pues, este proyecto de ley y, pues, obviamente aún no se ha debatido. Esperemos, pues, que en un futuro muy próximo podamos contar con esta ley, porque realmente está bien interesante y nos mejoraría muchísimo la vida y las condiciones a todos nosotros en enfermería. Vámonos para América Latina y ahora sí empecemos a centrarnos en el tema. ¿Cuenta Latinoamérica con leyes exclusivas para enfermería? La respuesta es sí. La gran mayoría de los países en Latinoamérica tienen leyes exclusivas para enfermería, pero yo les traigo estos cuadros además porque quiero mostrarles que esto no es nuevo, ¿cierto? Colombia fue uno de los primeros países que contó con una legislación exclusiva en enfermería del año de 1946, 50 años antes de la ley 266 del 96, que la conocemos, que es la que nos está rigiendo actualmente. Y los otros países que también comenzaron rápidamente a tener una legislación propia para los enfermeros fueron Brasil y Panamá en 1954, en 1955 y el último país en tener legislación propia fue Guatemala. México actualmente no tiene una legislación exclusiva para enfermeros. Sí menciona a los enfermeros en México, pero dentro de una ley general, dentro de una ley más grande de salud y allí sí menciona enfermería, pero no es una ley exclusiva para los enfermeros, ¿sí? Y eso es algo pues que debemos tener claro, que en Latinoamérica hemos ganado mucho terreno y hemos tenido un avance importante en que nos reconozcan como una profesión independiente y en que tengamos nuestra propia legislación. Ahora sí empecemos a hablar de Colombia. Cuando nosotros nos centramos en Colombia, nosotros tenemos que tener presentes varios asuntos. Primer asunto, que en la enfermería en Colombia se rige por todo el tema de constitución política de Colombia, pero que además tenemos un marco legal y tenemos un marco deontológico. Es decir, nosotros tenemos que ver las leyes en enfermería desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista legal, todo lo que tiene que ver con leyes ordinarias y desde el punto de vista deontológico, del deber ser o de la ética y así es como lo vamos a comenzar a estudiar. Yo quiero que ustedes vean que esto no es nuevo y que se ha ganado un camino importante gracias a las agremiaciones de enfermería porque han sido mujeres que han estado agremiadas desde hace muchos años. La NEC, la Asociación Nacional de Enfermerías de Colombia y ACOFAEN lograron un camino bien importante en todo el tema de regulación de la enfermería en Colombia. Cuando nosotros hablamos de constitución política de Colombia, tenemos que entender que ninguna ley puede estar por encima de la constitución política. Cuando yo les hablé ahorita de todo el tema de derechos humanos, la constitución política lo que hizo básicamente fue integrar a nuestro país todo el tema de derechos humanos. Si ustedes van y buscan cuáles son los derechos fundamentales en Colombia, los derechos que son inviolables para todos nosotros son casi los mismos que hacen parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La igualdad, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la vida, ¿cierto? Son derechos que vienen, la no esclavitud, son derechos que vienen desde la Declaración Universal y Colombia los integró. Pero adicionalmente hay varias cosas acá que tenemos que tener presentes. La primera, que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y qué quiere decir que Colombia sea un Estado social de derecho? Colombia es un Estado social de derecho porque debe garantizar el Estado, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, debe garantizar que todos los derechos sociales de las personas se cumplan, ¿cierto? Que todos los derechos que tengan un carácter social tengan una prevalencia sobre los derechos de carácter individual. Y es por eso entonces que en Colombia tenemos todo el tema de los recursos que se giran a adultos mayores, a madres, cabeza de hogar. Es por eso también que en Colombia tenemos dos regímenes en salud, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ¿cierto? Porque el régimen contributivo ayuda a las personas que no tienen capacidad económica y subsidia su seguridad social en salud, ¿cierto? Todo esto es importante, ¿por qué? Pues porque el Estado nos debe garantizar a nosotros esos derechos sociales, que el interés general prime sobre el interés particular, ¿sí? Eso es algo que nos trajo esta Constitución política que es muy positivo y hemos ido lento, pero seguro cada vez se tratan de llegar a garantizar un poco más de beneficios sociales en ese caso. La Constitución también nos da a nosotros en Colombia la posibilidad de elegir la profesión o de elegir el oficio. Es por eso que nosotros podemos elegir ser enfermeros, ser arquitectos, ser médicos, ser abogados. Lo que nosotros queramos elegir en cuanto a profesión, la Constitución nos da la libertad de hacerlo. Nos da el derecho de asociación, es por eso que tenemos asociaciones y agremiaciones en enfermería, pero a veces son derechos que se limitan, ¿cierto? Cuando ya estamos en el campo hospitalario por nuestro tipo de contratación y por todo lo demás, pues se nos limita un poco ese derecho de asociación y yo pienso que esa ha sido una de las causas por las cuales, además, obviamente lo que les contaba históricamente del género y de esa discriminación hacia la mujer que no nos ha permitido de pronto llegar a tener unas mejores condiciones en cuanto a temas laborales se refiere, ¿sí? También tenemos derecho al debido proceso, eso es algo también que es bien importante que lo tengamos en cuenta y por qué se los menciono, porque recuerden lo que les decía ahorita, que nosotros estamos regidos por dos tipos de marcos legales, el legal, ¿cierto? y el deontológico, es decir, a nosotros los enfermeros respondemos, bien sea civilmente o bien sea deontológicamente. Entonces, ¿qué es que nosotros respondamos civilmente? Es que si yo por negligencia, por impericia, por fallar en mi lex artis, por desconocimiento, por descuido, por el motivo que sea cometí un error con un paciente, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que ese paciente a mí me puede mandar ante la justicia ordinaria y es un juez de la República el que va a determinar qué sanción voy a tener, si realmente me comprueban que fue mi responsabilidad y que fui yo quien falló en ese cuidaba a esa persona y generalmente, ¿con qué se paga esto? Con dinero, ¿cierto? Entonces, el juez de la República puede terminar y decir, bueno, miren, usted, son demandas millonarias, ¿cierto? de 400 millones de pesos como reparación por el daño que le causó a esta persona. Entonces, nosotros respondemos civilmente y también en Colombia, los enfermeros además respondemos deontológicamente. Tenemos un Tribunal Nacional Ético de Enfermería y tenemos un Código de Odontológico de Enfermería el cual nos rige y nos castiga por el deber ser, ¿cierto? Por fallas éticas a ese Código de Odontológico de Enfermería y a nuestro quehacer como enfermeros. Entonces, esta constitución política es importante, ¿por qué? Porque a nosotros nos dice, venga, usted tiene derecho al debido proceso. Usted tiene derecho a que usted sea inocente hasta que se demuestre que usted falló. No es que a mí me fue ni pusieron una queja en el Tribunal Ético y ya yo soy culpable, pues no. No es como antes, ¿cierto? Que usted era culpable y usted tenía que demostrar que era inocente. Hoy en día no. Hoy en día, usted es inocente hasta que se logre comprobar que usted es culpable, ¿sí? Y tenemos un principio de legalidad también que me parece que es importante que lo tengamos presente y es que a nosotros, a todas las personas en Colombia, nos deben juzgar de acuerdo a las normas que estén vigentes en el momento. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo cometí hoy una falla y en un mes cambian el Código de Odontológico, pues a mí me deben juzgar con base al Código de Odontológico que estaba vigente el día de hoy, que fue que cometí mi falla, no en el Código de Odontológico nuevo, ¿cierto? Entonces, eso es algo pues importante que nosotros los enfermeros tenemos que tenerlo claro, que tenemos un derecho a la defensa, que tenemos derecho también si nos llaman del Tribunal Nacional Ético de Enfermería a ejercer una defensa y a ir con un abogado, ¿cierto? A tener un abogado que nos pueda defender y respaldar. Y yo pienso que no es como antes que cuando se cometían errores generalmente se demandaba al médico, ¿sí? O generalmente ni demandaban, ¿cierto? Simplemente así, se murió, ¿quién se murió? Muerta natural, certificado de defunción y chao. Hoy en día no. Hoy en día se han incrementado muchísimo las demandas por cuestiones médicas, ¿sí? Y obviamente, pues nosotros los enfermeros estamos inmersos allí. Entonces, es importante que nosotros conozcamos este tipo de situaciones legales para que en caso tal, esperamos que no, pero en caso tal que tengamos en algún momento que enfrentarnos a ellos, pues que tengamos como las herramientas suficientes allí para poder defendernos. Ahora sí entremos entonces en materia. El marco legal, yo les voy a contar un poquito cómo llegamos a lo que hay aquí ahora, porque yo quiero que tengamos claro que esto es algo que viene desde muchísimo tiempo atrás. Esto no es algo nuevo. Entonces, 1920, hace 100 años, la ley 39 fue expedida. Esa ley ya no está vigente, esa ley ya está derogada, pero fue la primer ley que tuvimos en enfermería. ¿Y por qué es importante? Porque recuerden cuando comenzamos la charla que yo les conté que con la Universidad Nacional comenzó el primer programa de enfermería en Colombia. Y esta ley 39 de 1920, hace 100 años, lo que hizo fue eso, ¿cierto? Crear en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional el programa de enfermería y comadrones, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Le dio vía libre a la profesionalización de la enfermería en Colombia. Así de sencillo. Eso fue lo que hizo esta ley 39 de 1920. Darle vía libre a que la enfermería en Colombia fuera una carrera profesional, creándola con la Universidad Nacional. Eso fue. Y allí comenzó la historia para nosotros en Colombia. Posteriormente, 11 años después, en 1931, aparece la resolución 76. Esa resolución 76 fue muy importante. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchas enfermeras empíricas. ¿Sí? ¿Qué era esto? Incluso algunas de las enfermeras de pronto de mayor antigüedad pues les tocó profesionalizarse posteriormente porque eran empíricas y con esta ley 76 de 1931 dijo que solamente los enfermeros titulados de una escuela podrían ser nombrados en dispensarios, en servicios de salud, en salacunas, en consultorios. Entonces, ¿qué hizo? Decir, venga, usted quiere trabajar en un servicio de salud, usted quiere trabajar en un consultorio, pues usted debe haber estudiado previamente. ¿Sí? Usted no puede ser nombrado en ninguno de estos cargos sin tener un título que acredite que usted es enfermera. Entonces, esto fue algo muy importante porque tumbó toda esa enfermería empírica que era tradicional que siempre se hacía yo quería ser enfermera, me iba con otra enfermera que ya tenía experiencia y ella me enseñaba todo. ¿Cierto? Era empírico. Ya con esta resolución 76 de 1931 eso se acabó. Ya la enfermería dejó de ser empírica y usted debía tener un título si quería trabajar. Esa ley, obviamente, también ya está derogada. Estuvo durante muchos años vigente. Posteriormente, apareció la ley 87 en 1946. Hito histórico importantísimo para nosotros en enfermería porque fue la primer ley que reguló la enfermería en Colombia. Primer ley que tuvimos que hubiese regulado la presión de enfermería en Colombia es la ley 87 de 1946. ¿Qué decía esta ley? Sumamente corta. Era una ley muy, muy corta. No es como la ley 266 que es un poco más extensa o la 9 de 11 que también es un poco extensa. Estaba muy corta. Pero en grandes rasgos lo que decía era que si usted era una universidad o una escuela y quería ofertar enfermería, usted debía mandar el plan de estudios a la Universidad Nacional para que la Universidad Nacional revisara ese plan de estudios y posteriormente tener el aval de la Universidad Nacional para abrir esa escuela que usted quería abrir. Entonces esta ley lo que decía era eso. Tenía la potestad absoluta la Universidad Nacional de decir qué escuela se abría y qué escuela no porque revisaban el plan de estudios previamente. Tenía algo bien importante esta ley. Eso ya no está vigente. Y es que todos los enfermeros éramos servidores públicos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las instituciones en salud en esa época eran de carácter público. Eran muy pocas las instituciones privadas. Entonces lo que hizo esta ley fue decir todos los enfermeros son servidores públicos y van a tener los beneficios que ello trae. Es decir usted podía pensionarse a los 50 años como los servidores públicos. Eso pues ya hoy en día no se ve pero para esa época esa era su edad de pensión 50 años. Tenía las primas tenía todos los beneficios económicos que tenía ser un servidor público. En esa ley las enfermeras lo tenían las enfermeras la tenían. ¿Cierto? Y algo muy importante también es que dijo bueno como usted por ser enfermero va a ser servidor público entonces si usted se quiere ir a trabajar a un hospital privado o se quiere ir a hacer cuidados de forma particular es decir a cuidar a una persona adulta mayor a cuidar niños bueno dentro de la enfermería debía pedirle permiso a la universidad nacional para que lo dejara trabajar como independiente o para que lo dejara trabajar en una institución que no fuera privada. Entonces miren cómo hemos cambiado desde 1946 que salió esta ley esa era la realidad en ese entonces hasta el momento actual en el que estamos ahorita en el 2020 incluso hasta en 1996 que salió la ley que tenemos vigente que es la pues toda la ley que nos está regulando actualmente que es la 266 de 1966. Pasaron 50 años y gracias a los esfuerzos grandísimos que hizo la ANEC en compañía pues de ACOFAEN también en ese entonces pero fue un esfuerzo grandísimo de ANEC pues se llegó se logró junto con el Congreso de la República expedir la ley 266 de 1966 que reglamenta la profesión de la enfermería en Colombia es la que tenemos actual es la que tenemos vigente y acá se define la naturaleza y el propósito de la enfermería nos dice que nosotros somos una profesión independiente vuelvo y se los digo nosotros no estamos subordinados ni dependemos de ninguna otra profesión somos independientes nos dice como enfermeros dónde podemos actuar cuál es nuestro ámbito de aplicación cuáles son esos principios que rigen la enfermería nos determina quiénes son nuestros entes rectores quiénes son los encargados a nosotros de digamos de regularnos nos establecen las obligaciones y derechos que para mí esto es lo más importante que un enfermero debe conocer más allá de otras cosas yo como enfermero debo conocer la ley 266 y la ley 911 qué derechos y qué obligaciones me trae qué prohibiciones me da y qué me permite yo qué puedo hacer a la luz de esa ley qué no puedo hacer a la luz de esa ley ¿cierto? porque es que ahí es donde está mi defensa o donde yo me puedo digamoslo de cierta forma echar la soga al cuello porque entonces a mí me van a decir venga pues usted es enfermero profesional y usted no sabía que la ley le prohíbe hacer eso ¿sí? entonces es importante que esto todos los enfermeros lo conozcamos pero pues ese ese tema pues es es ya pues estudiarnos un poco más a fondo esa ley pues es un poco más extenso tenemos otra 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 ley importante en ese marco legal que es la 1164 del 2007 esta es la que regula todo el tema de talento humano en salud no es exclusiva para enfermería pero se las traigo a colación porque nos toca y nos toca muchísimo ¿cierto? esta ley es importante porque ya está regulando no solo la enfermería sino a todas las profesiones en salud y está diciéndoles venga todos ustedes si quieren trabajar en salud pues deben tener un título expedido por el gobierno pues por una institución de educación ¿cierto? que tenga respaldo pues obviamente el ministerio de educación debe hacerse una inscripción en un registro único anteriormente ¿quién hacía esa inscripción? la NEC ¿sí? y ellos que dijeron venga no vamos a tener organizaciones colegiales por cada una de las profesiones para que sean ellos los encargados de identificar ¿sí? por eso nos da una identificación única una tarjetica que nos identifica como enfermeros dice cuando verifique que efectivamente es graduado de enfermería le va a dar una identificación única y nos va a enviar la información al reto que es el registro de talento humano en salud eso fue importantísimo ¿por qué? porque había muchas personas que falsificaban títulos que no eran enfermeros que eran auxiliares de enfermería y por su experiencia pues ya se ponían iban y decían que eran enfermeros y los contrataban como enfermeros personas que hacían dos o tres semestres en una universidad y salían a decir que eran enfermeros con títulos falsos entonces ya ese retus nos dio esa capacidad de entrar a mirar y decir venga no ¿cierto? si usted no está en el retus usted no puede trabajar en Colombia si usted no está en un registro único donde a nosotros nos consta que usted es enfermero usted no puede estar acá en Colombia y a raíz de eso se creó entonces es la organización colegial de enfermería en Colombia que es la encargada de hacer ese registro ante el retus y de darnos nuestra identificación única ¿sí? es una organización que tiene funciones públicas es decir que el estado es quien la financia y también reguló esta ley en 64 de todo el tema del servicio social obligatorio entonces esta ley es muy importante para nosotros no es única exclusiva de enfermería pero se las traigo porque nos toca de cierta manera como les contaba ahorita entonces también tenemos un marco de odontológico no solamente es el marco legal sino que también tenemos un marco de odontológico y ese marco de odontológico es que la ley 9.11 del 2004 entonces miren a partir del 1996 se dio la orden de crear este código de odontológico cuando se creó la 266 y miren todo el tiempo que pasó hasta el 2004 ¿cierto? para poder llegar a tener nuestro código de odontológico que es el que nos nos regula el deber ser y todo lo que tiene que ver con ética de enfermería para Colombia esta ley es muy importante ¿por qué? porque crea los tribunales nacionales de enfermería y los tribunales departamentales recuerden que que nosotros en el eje cafetero Caldas tenemos pues un tribunal que es afín a cuatro departamentos de Rizaralda Quindío y Tolima es decir si nosotros tenemos ponen alguna queja de nosotros ante un tribunal ético pues será el individuo Lima esta ley entonces estableció todo el tema de responsabilidad de odontológica desde el tema de la ética profesional de enfermería estableció un régimen disciplinario único para los enfermeros en Colombia tenemos nuestro propio nos habla de principios y valores éticos es decir este agregó a los otros principios al de integridad a todos los cinco principios que nos establece la ley 266 este nos agregó seis principios más que son cuáles el de beneficencia no maleficencia justicia autonomía ¿cierto? que son cuáles pues los principios bioéticos ¿sí? entonces este nos agregó unos principios adicionales el de solidaridad también está allí nos establece la responsabilidad del profesional de enfermería en la práctica nos dice cuáles son nuestras responsabilidades allá en nuestro campo de acción cuando estamos trabajando ¿sí? cuando estamos desempeñándonos como enfermeros en cualquiera de las áreas y nos habla nuevamente les digo pues de los tribunales éticos y cómo va a ser ese proceso para juzgarnos el tribunal ético allí lo especifica muy claramente cuáles van a ser nuestras sanciones cómo se va a hacer el proceso todo eso lo tiene esta ley entonces miren que la 266 y la 9.11 son dos leyes que todos los enfermeros por obligación deberíamos conocer no dejarlas pasar adicionalmente aquí hay algo que es importante desde el punto de vista deontológico y es que la ley 9.11 nos dice que nosotros solamente podemos ser sancionados cuando pues por el tribunal ético ¿cierto? porque recuerden que yo les conté que nosotros tenemos dos tipos de sanciones la civil y la deontológica nosotros solamente deontológicamente podremos ser sancionados cuando incurramos en faltas éticas cuando tenemos derecho pues a ser tratados con respeto y con dignidad humana pues por ser personas tenemos derecho a tener un abogado cuando el tribunal nos llame si hay dudas si el tribunal tiene dudas si yo lo hice o no lo hice la duda debe ser resuelta a mi favor no es que la duda no sea resuelta a mi favor sino que la duda debe ser resuelta a mi favor y los tribunales deben investigar pues efectivamente a fondo a ese profesional de enfermería y eso puede ser apelado es decir si a mi el tribunal departamental de la regional de Calderrizeral de Quindío me pone una sanción y yo no estoy de acuerdo con esa sanción porque yo considero que demostré mi inocencia pues me puedo ir al tribunal nacional para que el tribunal nacional pues finalmente tome la decisión de si me juzga o no me juzga bueno quiero saber si me están escuchando de pronto que vi que se detuvo la compartición de pantalla si está muy bien lo estamos escuchando muy bien perfecto muchas gracias bueno ya para cerrar este momento si quiero contarles a ustedes entonces algo importante porque es una duda que se ha generado mucho y me parece muy importante que nosotros la tengamos clara y con esto quiero cerrar resulta que en el año 2006 cuando la corte constitucional que es el máximo órgano que reglamentó todo el tema pues reglamenta todo lo más importante judicialmente en Colombia es el máximo órgano judicial de Colombia el garante de la constitución y de que todos estos derechos se cumplan en la constitución política en el 2006 pues nos entregó a todos una sentencia que fue la sentencia que regulaba el aborto ¿cierto? resulta que en esa sentencia que regulaba el aborto pasó algo bien bien curioso y es que la corte constitucional dijo bueno solamente podrán objetar conciencia las personas que hagan parte del proceso del procedimiento como tal del aborto nadie más podrá objetar conciencia ni administrativos ni personas que estén en preoperatorios ni en posoperatorios resulta que cuando salió esta sentencia obviamente el ministerio de salud muy juiciosamente hizo su protocolo para regular todo el tema del aborto y en su documento tomó las de la corte constitucional pero las malinterpretó porque dijo como solamente pueden objetar conciencia las personas que hagan el procedimiento directamente quien hace el procedimiento directamente el médico que es el que el que hace el procedimiento nadie más entonces los enfermeros no pueden objetar conciencia y eso fue algo bien importante acá ¿por qué? porque pues generalmente teníamos digamos esa esa idea de que nosotros los enfermeros no podíamos objetar conciencia y es allí entonces donde yo quiero compartirles a ustedes esta sentencia del año 2016 resulta que en el año 2016 unos ciudadanos muy juiciosamente fueron a la corte constitucional y dijeron bueno señores corte constitucional como en Colombia ya está regulado el tema del aborto ustedes dicen que en Colombia no podemos no pueden objetar conciencia de los enfermeros entonces queremos que usted saque del ordenamiento jurídico el parágrafo del artículo 9 de la ley 9.11 del 2004 me voy a permitir leérselos puntualmente para que me entiendan el artículo 9 dice que es deber del profesional de enfermería respetar y proteger el derecho a la vida de los seres humanos desde la concepción hasta la muerte y el parágrafo que es dice que en los casos en que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida la dignidad y los derechos de los seres humanos el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción de conciencia sin que por esto se le puedan menoscabar sus derechos o imponerse les sanciones ¿qué pasó acá? ¿qué esos ciudadanos decían? que ellos no hacen el procedimiento directamente pues entonces le pedimos que de una vez retire ese parágrafo para que quede claro que los enfermeros no pueden objetar conciencia listo eso fue la solicitud que hicieron estos ciudadanos y la corte constitucional entonces a raíz de esa solicitud sacó esta sentencia que es la C-270 de 2016 importantísima ¿por qué? porque habla de enfermería netamente y porque es más importante todavía porque la corte le dice a estos ciudadanos venga un momentico el derecho a la libertad de conciencia un derecho fundamental que está en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia al ser un derecho fundamental pues todas las personas lo tienen no vamos a excluir a nadie de que pueda objetar conciencia porque esto es un derecho fundamental los padres de enfermería cuando tengan una convicción de carácter filosófico moral o religioso que esté debidamente fundamentada que demuestren que han pensado y actuado así que su religión y sus creencias no se lo permiten el profesional de enfermería claro que puede objetar conciencia para hacer parte del proceso ¿sí? o sea es decir no puede objetar conciencia digamos si yo le voy a tomar no puedo objetar conciencia si el procedimiento le voy a tomar las muestras de laboratorio en ese caso no puedo porque estoy haciendo parte prequidúrgico y lo dice claramente tampoco puedo decir no esta señora que salió de un postquidúrgico de aborto yo no la voy a atender porque yo objeto conciencia en esos casos no pero sí puede objetar conciencia para entrar al procedimiento para entrar al momento que estén haciendo el procedimiento porque es un derecho fundamental que tienen las personas y los enfermeros pueden objetar conciencia siempre y cuando se garantice que a la otra persona no se le va a violar el derecho pues cuando corra riesgo su seguridad y su vida es decir si yo estoy en una institución donde hay más enfermeros y yo si mi convicción es ser autor de conciencia pues yo siempre puedo objetar conciencia si tengo el derecho a poder hacerlo que es algo que nos habían negado incluso en muchas instituciones porque me he dado cuenta él les dice bueno usted no puede objetar conciencia el ministerio dice que no y la corte constitucional dice que no pero realmente la corte constitucional está diciendo si usted como enfermero si puede objetar sus creencias su filosofía se lo prohíba usted puede objetar conciencia y también siempre y cuando usted le garantice a la otra derecho ¿cierto? en ese caso usted podrá objetar conciencia en el momento en que usted lo determine haciendo caso a su conciencia y a su moral entonces como lo que quería compartirles en la tarde de hoy espero pues me excusen por los que tuve no sé qué pasó con los computadores incluso me tocó conectarme con el celular pero pues bueno que hayamos podido pues no sé si de pronto la profe Beatriz me dice si hay alguna pregunta o algo que que podamos aclarar bueno pues muchísimas gracias por esa conferencia estuvo muy clara y muy importante muchas gracias para para la enfermería pues nos sirve bastante nos están preguntando que si nos piensa compartir la presentación les recuerdo que les coloqué en el chat el enlace pero se los vuelvo a colocar del link de youtube en donde pueden bajar la grabación de la conferencia del día de hoy entonces siempre queda grabada en ese link ahí se los coloco para que por favor lo tengan presente otra pregunta ¿por qué decidió estudiar derecho? ¿cuál es la relación con la enfermería? toda la relación del mundo yo creo que después de la charla de hoy ustedes se dieron cuenta que la enfermería tiene muchos ámbitos el clínico el administrativo el cierto con comunidades y por qué no con con derechos cierto por qué no tener la oportunidad de poder defender colegas en algún momento de poder entrar a revisar que no se nos se nos viole ningún derecho a nosotros como enfermeros de poder tener la oportunidad en un futuro por qué no que por fin nos puedan aprobar de la OIT que les mostré que no nos han querido aprobar desde el Congreso de la República cierto por qué no pensar en que nosotros como enfermeros también tenemos derecho y que no es lo mismo que un senador o un congresista que no es enfermero y que no le va a ver la importancia que tiene por nuestros derechos cuando podemos tener enfermeros que sí lo hagan cierto cuántas veces no han juzgado enfermeros por cosas que no han hecho y que simplemente por una nota de enfermería mal elaborada que obviamente es nuestra responsabilidad en ese caso pero que a veces no las hemos hecho o simplemente porque ahí está la concepción de que nosotros somos los subordinados de los médicos nos meten en algún problema de tipo legal y por qué no que un enfermero que conoce la realidad que ha estado en el área clínica también pueda ir a defender los derechos de los enfermeros esto es algo también que es importante que lo conozcamos muchas gracias la profesora Carmen Naidén quiere hacerle una pregunta hola Andrés cómo estás si me escuchan muy bien muchas gracias sí señora muy claramente estaba siguiendo atentamente tu tu ponencia y yo tengo como una pregunta y una observación la pregunta tiene que ver con la condición de mujer en algún momento pues yo estoy haciendo una revisión en mi tesis doctoral con relación a lo que ha significado el ser mujer y casi que lo que tú planteas allí la subordinación en algunas áreas del conocimiento y la pregunta va en ese sentido dentro de la revisión que yo hago no es una cuestión política sino una cuestión de géneros y tiene que ver con inclusive no solamente con la condición de mujeres sino con la condición de nace la enfermería como un quehacer médico delegado eso lo dice inclusive Foucault en alguno de sus documentos cuando habla de la medicina que pues de de los seres humanos y su comportamiento en la tierra ¿no? nace inclusive como un mecanismo de control la pregunta va en el siguiente sentido nosotros también he tenido la oportunidad de hacer una revisión amplia de lo que es el aporte epistemológico de la enfermería al conocimiento y es muy grande el asunto del poco reconocimiento que tiene la enfermería como un ente disciplinar y científico tiene que ver con la condición política la condición de ser mujeres en el sentido de que hay muchísimo avance en términos de de la construcción de un campo de conocimiento propio pareciera que que no está anclado políticamente para hacer una gestión administrativa de ese conocimiento y y no estamos haciendo como el trabajo en términos del apoyo político tú lo ves o sea leyendo el discurso yo tengo algunas diferencias contigo en en la revisión estoy hablando de de posturas no de de ninguna diferencia pues sino de posturas pareciera que los derechos humanos se organizan en un componente estratégico para que nazca la organización mundial de la salud dos años después y ahí hay un asunto bien interesante de control pero entonces la pregunta va no hemos gestionado políticamente la enfermería para que tenga la base para el desarrollo en términos de del reconocimiento del avance del conocimiento como tal visto por ejemplo tú lo tocas en el punto de vista salarial yo lo tocaría en el punto de vista de la producción académica ¿cómo lo ves tú? porque hemos tratado de generar y hacer un proceso de historiar la historia de enfermería porque parece que faltan algunos elementos de las cuestiones políticas que sucedían en el momento en que va la historia de la enfermería como tal hago concreta más la pregunta estamos avanzando en la producción de conocimiento estamos detenidas en la organización como colectivo y como mujeres políticas ¿cómo lo ves tú? Mire yo veo que allí hay varias aristas ¿cierto? el tema de género ha sido pues un tema que efectivamente tocó a la enfermería ¿cierto? por lo que usted ya nos mencionó porque nació como digamoslo de cierta manera ser los ayudantes de los médicos ¿cierto? y sumado a eso el hecho de ser mujer de que ¿cierto? las mujeres generalmente han sido identificadas como las cuidadoras por excelencia del hogar de todo lo demás entonces allá hay un tema de género bien importante yo pienso que se ha tratado también mucho el tema de voluntades políticas ¿por qué? porque nosotros tenemos unas agremiaciones nosotros tenemos la NEC tenemos a COFAEN tenemos un consejo técnico de enfermería que tiene comunicación directa con el ministerio ¿cierto? que tiene comunicación directa con el Congreso de la República y que yo estoy seguro que ellos han hecho sus gestiones pero ¿qué pasa? hay una voluntad política en la cual ellos no la han tenido no han tenido esa voluntad política para poder reconocer el punto de vista de la enfermería y de sus derechos en cuanto a conocimiento obviamente la enfermería ha tenido una evolución importantísima ¿cierto? una evolución pues importantísima vuelvo y le digo no solamente en Colombia sino en algunos países de Latinoamérica también hemos tenido en cuanto a evolución de conocimiento un tema bien importante pero si usted me pregunta a mí que si yo lo veo más como una cuestión de género o como una cuestión política yo en estos momentos le diría que yo lo veo más como una cuestión política ¿por qué? porque todo el tema de igualdad a nosotros en algún momento ya nos ha permitido incluso que las mujeres ocupen cargos que anteriormente no estaban ocupando ¿cierto? y que las mujeres estén avanzando a pasos agigantados en unas esferas que anteriormente no las estaban ¿cierto? en el caso de la enfermería puntualmente sería mucho obviamente que hay una cuestión de género histórica que viene y que no se ha podido digamos de cierta manera quitar completamente pero también hay allí algo algunas intenciones y voluntades políticas que no se han dado para poder reconocernos más como como lo que somos no sé si le di respuesta a la pregunta sí yo creo que Oscar hay ahí algunas cosas interesantes para hacer conversatorios en ese sentido porque el campo de conocimientos de la enfermería y como dices tú el avance en términos de las agremiaciones es altísimo Judith Butler lo dice claramente en el último texto que ha escrito con relación a cuerpos que importan y cuerpos que no pareciera a veces que la gestión política también depende de eso la enfermería tiene un significado por debajo en términos de la postura postestructuralista de Butler donde hay gente que importa más y hay personas que son reconocidas de pronto políticamente de otra manera bueno Esteban Armando Zavala quiere referirse al tema que ustedes están hablando entonces pues démosle la palabra también démosle la palabra y ya les le cierro con algo allí hola Esteban lo que pasa es que ahorita escuchando a la profesora en cuanto a mujeres y seres políticos dentro de la enfermería y bueno y el desempeño también que ha destacado el colega Oscar referente pues al traslegar de la historia yo quiero referirme a una de las tesis que hace poco pues he puesto la oportunidad de ver de una profesora una doctora una enfermera doctora en ciencias políticas Edina Suárez no sé si la conocen ella tiene una tesis muy bonita que se llama El Jardín de Rosas ¿sí? y ella hace un recuento específicamente de todo ese proceso en el que la enfermería en Colombia ha tenido pues específicamente que verse involucrada y específicamente estoy de acuerdo con lo que planteaba el profe Oscar es que la ve más hacia el lado como del el quehacer propio de la feminidad ¿sí? del ser mujer del ser un sujeto por género y no más por el propio quehacer profesional y yo no sé pues en algún momento en ese espacio será bueno pronto invitar a la profe Isma que en estos momentos es profesora mía en la maestría pero esa tesis es muy bonita porque especifica todo este tema y El Jardín de Rosas hace una especificidad en cuanto a la forma en que antes a las enfermeras las seleccionaban para ser enfermeras o sea ser enfermeras no era como hoy en día que iba a la universidad y participaba en un concurso pues para matricularse sino que la seleccionaban minuciosamente como un modelo de mujer a seguir la mujer ejemplar sí entonces era una entrevista y entonces entrevistaban no entrevistaban a la enfermera propiamente a las aspirantes y entrevistaban a la mamá de la enfermera y la mamá de la enfermera la futura enfermera era la que iba a responder todas las preguntas de la selección ahora esa tesis yo no quiero adelantarme mucho pero esa tesis es muy bonita hace poco la profe la expuso también en la universidad Juan N. Corpas en uno de estos seminarios también de investigación y yo quisiera tal vez que pudiese ser de pronto invitada para que la podamos escuchar y de pronto complementar lo que nos ha compartido todo Oscar y lo que hace la profesora Carmen muchas gracias muy interesante y lo que dice el colega cierto de hecho por ahí hay una frase de Florian Nightingel donde ella imagínense pues le estoy hablando hace de hace pues 200 años pero ella mencionaba y decía una buena enfermera es una mujer abnegada sumisa callada cierto entonces esa ha sido el ideal de mujer siempre o sea cuál es el ideal de mujer que siempre ha habido la mujer sumisa la mujer que baja la cabeza pero si es una mujer de pronto que expone sus ideas y es una mujer que cierto que digamos de cierto modo jocoso pues o coloquial no se la deja montar entonces no sirve es mala cierto entonces obviamente hay algo de género importante pero también si lo que le quería decir ahorita a la profesora Carmen es qué pasa por ejemplo en el Congreso de la República que aprueban una ley de residentes para médicos cierto por qué porque en el Congreso tanto en el Senado como en el Congreso de la República en general pues hay varios médicos cierto entonces allí está claro como hay varios médicos en el Congreso de la República entonces las leyes médicas pasan con muchísima más facilidad porque no hay enfermeros en el Congreso de la República no tenemos una representación que explique que exponga no lo tenemos entonces a veces también falta eso cierto y qué pasaría de pronto si hubiese sido al revés si la enfermería hubiera sido una profesión más eminentemente masculina desde sus inicios será que tendríamos las mismas condiciones que la enfermería tiene hoy en día yo estoy seguro que no estoy seguro que no porque miren las condiciones que tiene la medicina que históricamente es una profesión mayoritariamente masculina incluso hoy en día se habla que el 55% de los de los médicos son hombres cierto y miren que tienen muchas muchas mejores condiciones porque nosotros no tenemos un cuarto descanso nosotros no tenemos un espacio para descansar cierto como si lo tienen otras profesiones entonces efectivamente allí hay un tema de género importantísimo y bien histórico pero también qué bueno que podamos tener en algún momento una representación política más fuerte en la enfermería que nos pueda ayudar a jalonar ciertos procesos que no ha sido posible hacer claro que sí ojalá que quede ahí como una reflexión y de verdad que trabajemos por eso porque es lo que necesita la profesión bueno muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias y finalmente yo pequeñito cierro es bueno que nos agremiemos cierto es bueno que que nos podamos unir a veces nos interesa más lo nuestro que lo del resto y salen profesionales recién graduados que les ofrecen un mínimo o un poco más de un millón de pesos y aceptan el trabajo cierto solamente por tener experiencia entonces qué bueno que pensáramos más en colectivo por encima también de intereses particulares en la enfermería y pudiésemos dignificarla más muchas gracias por la invitación y gracias a todas muchísimas gracias a todos los participantes quiero invitarlos para dentro de ocho días va a estar con nosotros la profesora Paula Andrea Duque ella es magíster en educación y es aspirante a doctora en ciencias de la educación y nos va a hablar sobre conocimiento disciplinar sobre la enfermería quedan todos muy bien invitados espero pues que verlos la próxima semana muchísimas gracias por la atención y por las reflexiones que hoy nos dejan y la participación y bueno hasta dentro de ocho días chao muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias que estén bien gracias